Música Pues aquí estamos en el cierre de Semana Santa en Playa Las Palmitas Este es el último día de vacaciones Vean cómo está Saludos a mi jefa Que está en el reclusario Saludos a la banda aquí Un camarada Jefa, la amo Que está en el reclusario Saludos a la mujer De la limpieza Estaba con un amigo ahí de Mandando saludos a la cámara Pues vean está todo lleno Hoy es el cierre y Está este de Alfredo y sus teclados Entonces ahorita vamos a Vamos a ver por ahí ¿Qué es lo que Alcanzamos a ver de Alfredito? Hoy se reunió todo Agua Dulce por acá Unos me comentaban que apenas iba empezando Otros que Que lleva a terminar creo Donde estaba tocando Pero ahorita vamos a ver Vamos a ver si alcanzamos a ver algo por acá Agüita, agüita Uy 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 no Está a reventar esto Vamos a andar caminando por acá Para que vayan viendo ustedes Entonces que es lo que yo pude ver Y ustedes también Vamos a ver si me puedo meter un poquito más Para alcanzar a ver Un aplauso para la chica Muchachos Un aplauso Ya se cansaron Ya se cansaron Qué bárbaro Tenemos saludos para Alberto Acosta Pérez Que puede las calles de algo ¿Dónde está Alberto Pérez? Manos arriba Muchas felicidades Muchas bendiciones Qué bonito lo que están haciendo Todavía quedan solteras ¿Dónde están las solteras? Aquí nos fuimos colando un poquito A ver que No podemos ver No hay castillo Gracias Mestro Vaya se voló la banda Se puso la de Puebla Como tiene que ser Esa noche Con toda la gente bailadora Con toda la banda pulpera De Aguadulce Veracruz, México Que vamos a escuchar una boya Están pidiendo enamorado de mi amiga Muchísimas gracias Para Sandra Enamorado de mi amiga Para Sandra La luz que se ya nos está pidiendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por pedir nuestros temas Porque al final de cuentas También son sus temas Regálense un aplauso Mi gente Échasela compañero Se llama enamorado de mi amiga Conjarita Para ti Bueno aquí está Alfredo Ahí lo ven Y de este lado Ahí está el presidente municipal de Aguadulce Maestro Castillo Está disfrutando también de este cierre La manera de decirme que ella vive en mí Y que yo encuentro la manera de decirme que ella vive en mí Ella no entiendo la manera de decirme que ella vive en mí En cada día estoy conmigo porque hice sin sentido y no siento a veces que no sé por respondido la fe y la mamá muy alito de mi corazón ¡Soy! 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 ¡Ay no me guste de esa presión de donde quiera que se encontré! ¡Ay yo no encuentro la manera de decir que ella vive en mí! ¡Ella me gusta contigo porque yo hice sin sentido! ¡Reconozco a veces que no sé por respondido! La fe y la mamá mira dentro de mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasito para adelante, pasito para atrás! ¡Soy! ¡Soy! ¡Oh! ¡No se puede así! ¡Ah! ¡Soy! ¡irsiniz! estimate tons de кино que es sentido! ¡Por qué! ¡Oh! ¡Si no encuentros la manera de decirle que ella vive en mí! ¡Ella me inunda todo mundo! ¡Cuid интieально sentido! Pero siempre a veces que no sé por respondido dijo! ¡ taken a grabado muy adentro de mi corazón! Ahí está, compadito. Con placer, con cariño. Un saludo para la familia Durán y para Manuel y los Queréticos, por supuesto. Muchas gracias, que se estén recortando bárbaros. Es donde más, compadre. Es donde la venta, la familia Bosso, presente. Es donde la venta, la venta, la venta. La raza de cárcel hasta abajo, compadre. Cárdenas presente de toda, de toda, de todo. El sureste mexicano. Arriba el sureste, porque el sureste también es México. Hay gente del Istmo, Salas Nardes. Hay gente del Istmo, por supuesto. Por supuesto, con placer, con cariño. Y se llama Enriqueta, la pispiriente, compadre. Para toda la raza bailadora, mi sal. Vamos, mi sal. Yo tengo una prima que me gusta y me gusta y me gusta. El señor ya agarró ambiente. ¿Cómo lo pueden ver? Así tiene ritmo. Ya se le acabó la pila. Ya se le acabó la pila. Enriqueta, que hay muchachita en coquileta. Le tocan la bandera, que hay manera de bailar. Y Enriqueta, que es un poquito pipileta. Y Enriqueta, que es un poquito pipileta. ¿Cómo funciona? ¡Hé! 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 Salas Nardes! ¡Hé! 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 ¡Gracias! ¿Y qué pasó con las palmas arriba? ¿Qué pasó con las palmas arriba, mi gente? Y ahora con las palitas arriba, toda la raza, toda la raza Bueno, este es el ambiente que se vive aquí En el baile de cierre del Paseo de la Alegría de Agua Dulce Veracruz 2023 Con Alfredo y sus teclados No, está a reventar aquí Ahí está con Juanito Gracián Los apuntes son para ser que bárbaro Qué emocionante es esta tarde Estar con toda la banda pulpera Con toda esa gran familia precusada Tenemos un saludo a la familia Mijando especial Para el señor Eliseo, que bárbaro Invitación para que nos sigan a huella A través de las redes sociales Solamente ponen pulpo al frente Y sus teclados y enterraras Una dimensión totalmente diferente Ya se cansaron muchachos, ya se cansaron No se han cansado todavía Todavía quedan solteros y solteras Hay un temita que vamos a dedicar con mucho cariño Para todas las damas esta tarde Y yo le quiero preguntar a todas las mujeres Por qué las mujeres dicen Que los hombres somos mentirosos ¿Es cierto? ¿Es cierto eso sí o no? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen los hombres? ¿Saben una cosa muchachos en serio? Yo le quiero decir a todas las damas Todas las señoritas Todas las señoras, damitas ¿Saben por qué los hombres dicen Una que otra mentirita? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes preguntan mucho Como usted ha hecho No pregunten No es cierto No es cierto No es cierto No me acuerdo No es cierto 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 Lo que te pido, vengame, lo que te exijo, no te sieras Paso rovilla y no te vea al amanecer Bebe, lo que te pido, vengame, lo que te exijo, no te sieras Paso rovilla y no te vea al amanecer Te parezco, vengame, lo que te exijo ¡Vamos! 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 ¡Adiós, mami! ¡Não, joder! y y y y y y Me lo conociste todo el día, me enamoraba con lo que decía, ven a apoyar el bojo y así. Bebé, lo que te pido, ven a ver, lo que pensé como quisiera que, ven a buscar un amanecer, bebé, lo que te pido, ven a ver, lo que pensé como quisiera que, todos los primeros pleitos. Estaban peleando por ahí, creo que, creo que le dejó por ahí solo al Chavo, y el Chavo se molestó y le estaba reclamando, pero bueno, creo que ya se arreglaron por ahí. Salai, sí, ¿no? Vente ya, vente ya, yo loapo de mentira, y a tu te espero solo. Vente ya, vente ya, vente ya, me vas a decir. Vente ya, vente ya, vente ya, vente ya, tú Combina o perdonate, Se levanta la mano los vecinos. Pues aquí todavía la gente sigue bañando, los niños, no hay demasiada gente. Bueno, es el último día y con el baile caen. Saludos para la señora. Mira, se anda bailando. No, se ha demasiada gente todavía. Miren, todavía está ambientada la gente. No, está a reventar esto. El agua está fresca. A pesar de que está el aire. Se siente fresca el agua. Pero miren, lástima que la gente que está bien hay que tomar, pero la basura hacía a su lugar. No hay que ensuciar estas playas. No me imaginé que iba a estar así de lleno, pero sí, me equivoqué. Pues esto es lo que se vive aquí en el cierre del Paseo de la Alegría aquí en Aguadulce de Veracruz 2023. Como pueden ver, se pone bien el ambiente, ¿no? Pero el último día, ¡guau! ¡Pas agua! Pero ya me perdí, ya no sé ni por dónde estaba. Vamos, vamos a ver. Bueno, ahorita regresamos, no creo que me pierda. Saludos para el señor que va con sus peques a bañarse en familia, como debe de ser. Ah, ya encontré aquí donde estaba yo. Ahí es, allá arribita. Allá arriba me está esperando el Rogelio. Vamos a ver. Por aquí anda Eli. Por aquí anda el doctor de cabecera del Rogelio, pero no lo veo. No lo veo y no lo voy a ver entre tanta gente que hay. Pero bueno, mucha gente de aquí del lugar y también mucha gente de fuera. Por ahí gente hasta de Chiapas ha venido por acá. Familiares de México, CDMX, Tabasco, el estado más cerca que hay por acá. Entonces, hasta de Oaxaca han venido también. De donde más por ahí, de Monterrey he visto algunos carros por ahí. Y pues hasta ahorita nada más eso he visto. Pero bueno, como ven, está bonita el ambiente, ¿no? No. 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 que hermosa playa la verdad te la recomiendo venga con la familia con los amigos con las amigas con el novio con la novia está muy bonito aquí la verdad y más con el proyecto que están impulsando el de careta mx pues con mucho más razón pronto vamos a tener más visitantes y pues obviamente vamos a tener el privilegio de liberar tortugas y ver cómo llegan las tortugas a desovar a estas hermosas playas de aguadulce veracruz aquí en las palmitas está lleno el lugar todo no hay lugar para estacionarse como ven creo que ahí es la última que está tocando alfredito y ya se retira estaba un amigo que mandó saludos del bochito hay muchos estacionamientos pero sí están todos llenos la verdad la gente como se divierte ya en el techo de la casa para tener una mejor vista y del evento de alfredo pues ya ya se empiezan a retirar la gente ya ya bailaron ya todo pues ya a sus casas como pueden ver la seguridad ante todo está excelente entonces pues con tranquilidad pueden venir y disfrutar saben que nada les va a pasar ya mucha gente se está retirando ya está cayendo la noche unos se van retirando y otros van por más más vitaminas no si está bueno este es el ambiente este es el cierre señores del paseo de la alegría de aguadulce veracruz 2023 aquí fue el cierre cada año que hacen este paseo de la alegría siempre el cierre es aquí en la playa de las palmitas el año pasado estuvo aquí chicoche jr no pudimos venir pero dicen que se puso muy bueno y hoy le tocó hoy le tocó a alfredo y sus teclados el famosísimo pulpo pues bueno amigos espero les haya gustado este vídeo que les traje de lo que se vive aquí en este cierre de el paseo de la alegría 2023 aguadulce veracruz esperemos que pronto ya se ponga en marcha o ya esté el proyecto careta mx para en un futuro no muy lejano a corto plazo a corto plazo mediano plazo podamos tener esa dicha de de liberar tortugas y también de ver cómo llegan a desovar saluda saluda con los amigos ahí saludando a la cámara también hay un poni ahí donde se pueden subir a a dar la vuelta ahí saludando a la cámara la gente de aquí de aguadulce subiéndose para tomarse la foto le recuerdo con el poni de aquí de aguadulce saludos para los amigos de la cámara de la cámara del carro perdón 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 saludos ahí el amigo nos está enseñando el poni saludos ¿está bueno? sí va dicen que está bueno para montarlo pero mejor no mejor aquí de lejito no vaya a ser que me suba y me caiga ya se llevan el poni no es el poni ruiz de nada no va aquel era futbolista este es un caballito pequeñito pues ya se va ya se lo llevan a dormir porque ya es tarde tiene que dormir pues ya ya la gente se retira mira ese bonito bocho bueno para los que les gustan los autos en especial los bochos pues miren esta chulada que va pasando por acá ah está muy bien ah está muy bien bueno por aquí apareció otro poni aquel era blanco este es cafecito van a subir a la famosísima ah se llama chucky el poni está la famosísima de aquí de las palapas donde estamos mira tu papá mira tu papá si no quiere sonreír a la cámara es que está todo caro cada paso 20 20 pesos cada paso del chucky 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 hola el famosísimo chucky estamos en la zona turismo miren como si fueran a bacalada se sientan como una mojarra 2.80 y la cerveza es de 80 a 100 pesos y en Cancún ni se diga y en Cancún más caro Vallarta Vallarta ni Puerto Vallarta donde estuvimos en la feria Mazanón miren esos ojos de chucky uy si da miedo ahí es más caro ahí los puestos caballos son 250 que estará pensando chucky que estará pensando me la va a tirar que piensa chucky que piensa ya te quieres ir a dormir o que otra tómale la otra ya está apagada chucky así con la cara de que que hago aquí tómale la otra tómalevalo eso ahí que anh ahí Daniela eso va a salir guapa en el facebook Hasta luego Que le vaya bien Ya se va el choqui Bueno pues ya nos vamos Ya se acabó el show Como pudieron ver Pues ahí este Ese fue el cierre Del paseo de la alegría Aquí de Aguadulce Veracruz 2023 Con nuestro Invitado Alfredo y sus teclados Conocido como el pulpo Este Ya ahorita toda Mucha gente se está yendo Y pues nosotros también Espero les haya gustado Ahí comenten Digan que les pareció Como ven las playas de por acá El proyecto Careta MX Y Pues espero este Pueda contar con su apoyo Para que le den like Y compartan el video Y se suscriban Para que sigan conociendo Más de esta zona De por acá de Aguadulce Y sus alrededores Pues bueno Ahorita vamos despacio Porque pues si Hay mucha Mucho tráfico Y bueno Pues espero les guste Apóyenme suscribiéndose Dándole like Y compartiendo el video Amigos Entonces este fue el video De esta ocasión Por ahí se vienen Nuevos videos Y bueno Suscríbanse Para que Puedan verlos Y sean los Los primeros En En poder Checar estos videos ¿No? Vamos a Que Vamos a hacer Que crezca esta familia Más bien Esto lo hago Para ustedes Para que conozcan Y cuando visiten Estas zonas De por acá Pues bueno Ya más o menos Tengan una idea De Lo que pueden visitar A donde pueden ir La tranquilidad Con la que pueden estar Porque pues ya ven Hay mucha seguridad No se preocupen Todo está tranquilo Es un lugar muy Muy tranquilo La verdad Y aparte Con la seguridad Pues da Valga la La redundancia Va a dar Más seguridad Entonces este Pues por aquí Nos estaremos viendo En un próximo video Amigos Y Cuídense mucho Ya saben Todo con medida Nada con exceso Porque siempre La familia Los espera Y De ignored ¡Gracias!